Mi nombre es Alejandro Valencia Gómez, yo soy de acá de La Ceja, pero habito el municipio de Girardota hace 11 años aproximadamente. Y pues no estoy acá porque me llegó la convocatoria y siento que es importante participar y acceder también a estos espacios. Más aún cuando es un encuentro de juventudes tan amplio, departamental, sino que yo hago parte de un movimiento en Girardota que se llama Movimiento Permanente. En sí, pues el enfoque es la defensa por la vida digna también de las personas que habitan el territorio, pero estamos muy enfocados en la defensa del medio ambiente. Yo creo que Colombia ha sido un país que ha padecido mucho desde diferentes ámbitos, principalmente desde la cuestión de la violencia. Yo creo que ahora se nos prestan nuevas rutas, nuevos caminos para establecer un camino de transformación por medio de nuevos lenguajes como el arte, la cultura, el deporte. Y pues seguir confiando en las capacidades de las juventudes y como que no sentirnos menos o sentirnos, no sé, por no estar todavía metidos pues de lleno en un movimiento social, en algo pues como que recoja más o algo así, sino que cada joven desde los colegios, desde sus puntos, desde su entorno puede generar grandes transformaciones. Se generaron lazos de unidad, se generó un tejido ahí con diferentes jóvenes de otros territorios. Y pues yo creo que esto no se queda en el aire, es cierto, ahí nos vamos a seguir encontrando, así no sea en un espacio convocado directamente, sino que ya quedamos con los números y podemos seguir generando ese tejido, tanto desde, por ejemplo, yo que habito el área metropolitana, es muy interesante conocer los procesos de otros territorios que están muy abandonados en este momento. Yo creo que no nos podemos hacer de la vista gorda con estos espacios, porque también son espacios de construcción. Y pues bueno, pues ahí está también toda la estructura de la gobernación, entonces, si ellos tienen la plata y quieren invertir en este tipo de cosas, pues al menos que nos sirva también como para, no son solo insumos para ellos, también nos sirven para los procesos, desde que lo sepamos aprovechar de esa forma, ¿no? generar red, generar tejidos y seguir construyendo desde nuestros colectivos, pues desde nuestra individualidad.